¿Y se puede saber cómo se llama la nueva víctima? Este es un chico que no me puedo sacar de la cabeza. ¡Salud, rato! ¿Te gustaste bien? ¿Te ves un espectáculo? Sí, me gusta. ¿Te gustó? Me gusta mucho. Disculpame. ¿Lo tenés en otro color? Sí, disculpa. Hasta que encuentres a otro, querida. Así de sencillo. Hasta que encuentres a otro, querida. ¿Qué es el espectáculo? Gracias por ver el video.